¿Quieres mejorar tu interpretación? Para ello deberás profundizar en los decanatos, las diferentes subpersonalidades de los signos zodiacales. Hola, mi nombre es Elías de Molins y soy el profesor en este máster de decanatos. ¿Qué es un decanato? Un decanato es la división en tres partes de un signo zodiacal. Dentro de este máster vas a poder profundizar en las diferentes subpersonalidades de cada uno de estos signos, en los diferentes decanatos de cada signo. Todos los que han profundizado en la astrología saben que los signos no son homogéneos. Si cogemos todo el signo de Aries, no es igual en cada uno de sus diferentes grados. Es por esto que las diferentes personas arianas, las diferentes personas que saben que son del signo de Aries, no se sienten identificados con el propio arquetipo. En este máster hemos incluido textos interpretativos traducidos explícitamente en el francés, de autores inéditos en español. Se te va a facilitar la información de cómo es cada uno de estos decanatos. Para ello tendrás una imagen de símbolo de la baraja astrológica que te ilustrada de forma arquetípica de cómo es la naturaleza de ese decanato. Y para que profundices en las estrellas fijas existentes en cada uno de estos decanatos, te voy a regalar el módulo de estrellas fijas de Aries Pica, de forma completamente gratuita, para que puedas profundizar en toda esta información. Si estás interesado o interesada en profundizar en los diferentes signos zodiacales y poder integrar todas las subpersonalidades que residen en ellos, te recomiendo que te inscribas en este máster y aproveches desde ahora mismo todo este conocimiento. ¡Gracias!